Imagina por un momento que te encuentras en la fría y tempestuosa región del extremo sur de Sudamérica. A lo lejos, las olas del canal de Bigel rugen mientras el viento azota la costa. Dos naciones, Chile y Argentina, miran hacia esas aguas, no solo viendo un paisaje remoto, sino un símbolo de soberanía, poder y orgullo nacional. En la década de 1970, esta región, aparentemente lejana e inhóspita, se convirtió en el escenario de una disputa que llevó a dos naciones hermanas al borde de la guerra. ¿Cómo fue posible que una simple diferencia territorial pusiera en riesgo la paz de una región entera? La respuesta es compleja y fascinante, llena de elementos de historia compartida, pasión nacionalista y maniobras políticas. Pero, antes de sumergirnos en los detalles de este conflicto, quiero que visualices lo siguiente. El mapa de Sudamérica con Chile y Argentina compartiendo una frontera de miles de kilómetros. Se convierte, de repente, en una línea vibrante, cargada de tensión. En un extremo, un canal que serpentea como si fuera la última pieza de un rompecabezas que nadie quiere soltar. ¿Qué se siente estar al borde del conflicto? Te invito a descubrir cómo dos países con una historia común y un profundo vínculo cultural llegaron a este punto y cómo, contra todo pronóstico, la paz prevaleció. En 1881, Chile y Argentina firmaron un tratado que, en teoría, establecía las fronteras entre ambos países en la extensa Patagonia. El acuerdo establecía que la cordillera de los Andes sería la línea divisoria principal, mientras que en el extremo sur, las islas al sur del canal del Bigel quedaban asignadas a Chile. Sin embargo, lo que parecía un trato claro pronto reveló grietas en su interpretación. El tratado especificaba que el canal del Bigel sería el límite, pero no decía exactamente qué territorio quedaba a cada lado. La disputa se centró en tres pequeñas islas al sur del canal, Picton, Lenos y Nueva, que no solo representaban tierra, sino también control sobre una vasta extensión de aguas ricas en recursos y rutas marítimas estratégicas. A simple vista, las islas podrían parecer un territorio inhóspito y sin valor. Sin embargo, su ubicación estratégica abría la puerta a la dominación de rutas navales vitales, especialmente hacia la Antártida y el Atlántico Sur. Además, las aguas circundantes prometían riqueza en recursos naturales, como petróleo y pesca, en una región que ambos países querían explotar. Para Chile, mantener estas islas era crucial para consolidar su soberanía marítima. Para Argentina, en cambio, representaban una oportunidad para expandir su proyección hacia el sur y reforzar su control sobre el Atlántico. Lo que hizo que esta disputa fuera especialmente compleja fue el simbolismo detrás de estas tierras. Para ambas naciones, no se trataba solo de unos kilómetros de territorio o unas islas remotas. Era una cuestión de orgullo nacional, de defender la integridad de los límites establecidos y de mostrar fuerza frente al vecino. Ambos países comenzaron a desarrollar narrativas históricas y legales que reforzaban sus respectivas posiciones. Por un lado, Chile sostenía que las islas siempre habían estado bajo su control efectivo. Por otro lado, Argentina argumentaba que las islas formaban parte natural de su proyección hacia el Atlántico. A medida que avanzaba el siglo XX, la disputa por el canal del Beagle pasó de ser una diferencia diplomática a convertirse en una amenaza concreta para la estabilidad regional. Lo que había comenzado como un desacuerdo sobre fronteras pronto derivó en un pulso de poder entre Chile y Argentina, con el riesgo latente de un enfrentamiento militar. Durante las primeras décadas del siglo XX, ambos países intentaron resolver la disputa a través de conversaciones diplomáticas. Pero ninguna negociación logró resultados concretos. Las diferencias en la interpretación del Tratado de 1881 dificultaban cualquier consenso. Chile defendía su derecho sobre las islas Picton, Lenos y Nuevo, basándose en el límite definido por el canal de Beagle. Argentina, por su parte, argumentaba que estas islas debían estar bajo soberanía por su cercanía al Atlántico. La falta de avances creó una atmósfera de desconfianza mutua. Cada país comenzó a reforzar su presencia en la zona y a reclamar la soberanía sobre las islas en cuestión, provocando una escalada de tensiones que se intensificó con el paso de los años. En un intento de evitar el conflicto, ambos países acordaron someter la disputa a un arbitraje internacional, el cual sería supervisado por la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En 1977, el Tribunal emitió su fallo, otorgando a Chile la soberanía sobre las islas Picton, Lenos y Nuevo, y delimitando claramente las fronteras marítimas. Sin embargo, Argentina rechazó el resultado, argumentando que el fallo favorecía desproporcionadamente a Chile y que sus intereses estratégicos quedaban amenazados. La negativa argentina a aceptar el laudo no solo anuló el esfuerzo de arbitraje, sino que incrementó la tensión entre Chile y Argentina, acercándolos peligrosamente al borde del conflicto. La decisión de Argentina de desconocer el fallo marcó un punto de inflexión. Ambos países comenzaron a reforzar su presencia militar en la región. Chile movilizó tropas a la zona sur y fortaleció su marina, mientras que Argentina incrementó sus ejercicios militares en áreas cercanas al canal Bigel. El nacionalismo exacerbado jugó un papel crucial. En ambos países, la disputa se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía. Los medios de comunicación alimentaban la narrativa de que el vecino estaba invadiendo territorio propio. En este clima, las posibilidades de diálogo se desvanecían y la población comenzaba a prepararse para un posible enfrentamiento militar. La creciente tensión no pasó desapercibida para la comunidad internacional. Estados Unidos y otros países de la región observaron con preocupación cómo dos naciones clave de Sudamérica se acercaban peligrosamente a la guerra. Sin embargo, el contexto global de la Guerra Fría limitó la intervención externa, ya que ambos países mantenían relaciones complejas con las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En este ambiente volátil, la posibilidad de un conflicto armado parecía inminente. Las tensiones llegaron a su punto máximo en diciembre de 1978, cuando Argentina ordenó una operación militar para ocupar las islas en disputa. Sin embargo, a último momento, una intervención inesperada cambió el curso de los eventos. En noviembre de 1978, Argentina, liderada por la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, tomó la decisión de lanzar una operación militar denominada Operación Soberanía. Este plan consistía en ocupar las islas Picton, Lenos y Nueva, mediante un ataque rápido y contundente, buscando asegurar el control sobre el Canal del Viguel antes de que Chile pudiera responder. El ejército argentino desplegó tropas en Tierra del Fuego, mientras que la Armada se posicionó cerca del canal, lista para actuar. Chile, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, respondió movilizando sus propias fuerzas. Tropas chilenas ocuparon posiciones defensivas en las islas y la Marina patrullaba incansablemente la región. Ambas naciones estaban completamente armadas y preparadas para un enfrentamiento. El ambiente en ambas naciones era de patriotismo exacerbado. Los gobiernos de ambos países aprovecharon la situación para unir a sus pueblos bajo la bandera de la soberanía. En las calles de Santiago y Buenos Aires se respiraba una mezcla de temor y fervor nacionalista. Los medios de comunicación presentaban al vecino como una amenaza inminente, alimentando la percepción de que la guerra era inevitable y quizás incluso necesaria. Sin embargo, dentro de los altos mandos militares de ambos países también había dudas. Aunque estaban preparados para luchar, eran conscientes de que un conflicto armado sería devastador. No solo para la región, sino también para sus propias economías y poblaciones. En este contexto, el Vaticano intervino de manera decisiva. El Papa Juan Pablo II, recién elegido en 1978, ofreció mediar en el conflicto, apelando a la hermandad cristiana de ambos pueblos. La mediación papal fue aceptada a último momento, cuando los barcos argentinos ya estaban camino hacia las islas. El 22 de diciembre de 1978, Argentina ordenó detener la operación militar en curso, aceptando la propuesta de mediación como un último intento para evitar la guerra. Ese giro inesperado marcó el inicio de un proceso diplomático que, aunque largo y complejo, evitaría la tragedia. El Vaticano designó al Cardenal Antonio Samoré como representante en las negociaciones. Samoré fue clave en calmar las tensiones iniciales, promoviendo un diálogo entre ambos gobiernos. Su enfoque fue enfatizar que, aunque había diferencias irreconciliables en ese momento, el costo humano y económico de la guerra sería insostenible. A pesar de la intervención, las tensiones no desaparecieron de inmediato. Durante meses, las fuerzas armadas de ambos países permanecieron en estado de alerta, listas para actuar si las conversaciones fallaban. Sin embargo, la mediación vaticana logró generar un espacio de confianza que permitió bajar la intensidad del conflicto. Después de la intervención del Papa, se estableció un periodo de negociaciones directas bajo la mediación del Vaticano. A lo largo de 1979, las conversaciones entre Chile y Argentina continuaron. Pero las diferencias entre los dos países seguían siendo profundas. Sin embargo, el Vaticano, liderado por el Cardenal Antonio Samoré, se mantuvo firme en su rol de mediador imparcial, y logró que ambas naciones aceptaran sentarse nuevamente a la mesa de diálogo. En 1980, luego de intensas discusiones, se alcanzó lo que se conoció como el Acuerdo Papal. Este acuerdo no resolvía aún todas las cuestiones, pero sentaba las bases para una resolución definitiva, permitiendo que ambas naciones acordaran la apertura de negociaciones formales bajo un marco más estructurado. A pesar de los avances, seguían existiendo desacuerdos, especialmente sobre el estatus de las islas Picton, Lenos y Nueva, y la soberanía de los canales circundantes. Fue en 1984, cuando después de más de 5 años de tensas negociaciones, Chile y Argentina finalmente firmaron el Tratado de Paz y Amistad. Este tratado fue un hito histórico, ya que no sólo resolvía el conflicto territorial, sino que también marcaba el fin de una era de desconfianza mutua y de peligrosas confrontaciones militares. El Tratado fue el resultado de un proceso largo y complejo, en el que ambos países hicieron concesiones significativas. Chile logró mantener la soberanía sobre las islas Picton, Lenos y Nueva, pero Argentina obtuvo importantes concesiones en el control del espacio marítimo circundante y el acceso a la parte del canal del Beagle que le interesaba. El Tratado también definió un nuevo sistema de navegación en el área, asegurando la libertad de tránsito para ambos países en la zona. Uno de los aspectos más destacados del proceso de negociación fue el enfoque pragmático y de paciencia que ambas partes adoptaron, impulsados por la mediación vaticana. Durante el proceso, los negociadores de ambos países lograron superar el nacionalismo y las presiones internas, conscientes de que la paz era más valiosa que cualquier territorio aislado. Aunque las concesiones de ambos países fueron duras de aceptar, el Tratado de Paz y de Amistad de 1984 representó una victoria diplomática que evitó la guerra. Fue un claro ejemplo de cómo a través de la diplomacia, la perseverancia y la intervención de actores internacionales neutrales, es posible resolver disputas aparentemente imposibles. Una vez firmado el Tratado, las relaciones entre Chile y Argentina comenzaron a mejorar gradualmente. Aunque el acuerdo fue inicialmente criticado por sectores nacionalistas en ambos países, con el tiempo se demostró que la resolución pacífica de la disputa territorial abrió la puerta para una mayor cooperación regional. Ambas naciones comenzaron a colaborar más estrechamente en temas económicos, comerciales y políticos. Para los ciudadanos de ambos países, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 representó un paso hacia una convivencia más armoniosa. Las tensiones, que una vez amenazaron con estallar en un conflicto armado, se fueron diluyendo, dando paso a una nueva era de paz y entendimiento. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 no sólo resolvió un conflicto territorial, sino que también consolidó un precedente en la resolución de disputas internacionales mediante la diplomacia. La experiencia demostró que, incluso en medio de profundas diferencias, el diálogo y la mediación pueden superar las tensiones y evitar que los países caigan en el abismo de la guerra. El acuerdo también sentó las bases para una relación más estrecha entre Chile y Argentina en los años venideros. Con el paso del tiempo, ambos países pasaron de ser rivales territoriales a socios estratégicos. Avanzando en una cooperación mutua que permitió una integración más fluida en el marco regional de América Latina. ¡Gracias!